Música Un vestido morado, 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 moradito Mira, aquí está mi Fernandito Con sus bolsas y todo A ver qué es lo que me ha comprado Mío me da Mío me da Mío me da Espérate que te abro Pasa primo Ah, me creía que te iba a montar detrás No, 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 deja Este no cabe, delante ¿Cómo que no? Joder, pues verdad Anda, ¿qué? Podías coger un coche como es debido, jodido Fernando, el más grande que había Ahí está, el más grande que había Pues cómo serían los pequeños, válgame Dios Pero nada, ¿qué tal tío? ¿Cómo vas? Pues muy bien, Fernando Gracias a Dios muy bien Liado con muchas cosas Qué bien, qué bien Oye, muchas gracias por invitarme a comer De nada, escúchame Y sobre todo, muchas gracias por decir Te invito a comer Pero haces tú la compra Pero haces tú la compra Anda que en el mercado Pero la he encontrado todo, ¿no? Que sí, que sí Yo creo que sí La lista que me diste la tengo todavía atrás Las armejitas, las armejitas Todo, todo, todo perfecto Y tú Bueno, vamos a chupar los dedos Fernando Bueno, el invitado de sorpresa No tenemos ni idea hasta que venga Hoy no, ¿eh? En el próximo programa Pero, pero No, no, no lo sabemos Y tenemos que cocinar nosotros Sí Le vamos a hacer eso Y vamos a encontrar Quien venga Sabiendo que tenemos que cocinar nosotros Bueno, siempre tenemos recursos De comprar una pizza Oye, ¿y quién nos ha unido? A ver, ¿aquí quién nos ha unido? Bueno, yo ya he aprendido A decirlo Yo no sé, ¿tú? A ver, yo sí, claro A ver, ¿cómo es? Finet World ¡Ja, ja, ja, no! A ver Finet World Finet World No, Finet World Finet World ¡Olé! ¡Qué grande! Oye, pues me apetece Uno más uno son tres ¡Qué gozada! Como el del City Que le dice Compadre, ¿qué te pasa? Y dice Que no se me dan bien los números Y dice Pues ya somos tres Te voy a hacer mi plato preferido A ver, ¿cuál es? Pues es los fettuccini Al fruto di mare Al señoré ¿Cómo te quedas? Al señoré se me lo ha inventado Por ponerlo Porque va a ir todo peladito Ah, vale, vale Y ahora ya lo entiendo O sea, que es medio valenciano Medio italiano Medio andaluz Un poquito de todo Un poquito de todo Justo los sitios Donde has estado tú, ¿no? Hombre, claro Yo he estado dos años Cinco años en Valencia Dos en Málaga Y otros dos en Italia ¿En Italia dónde? Hombre, por favor En Firenze ¡Ah, Firenze! ¡Más qué cosa! ¡Más qué cosa! Y de Firenze te has traído esto Bueno, o sea, a ver Este es el tuyo Este es el mío Ahí está ¿Este es el mío? Estos son los delantales Ahí está Hay que ponérselo para cocinar A ver, este es el... Primo, este es el mío Este es el mío, ¿qué? Este es el mío que parece un burka Este es el mío Yo creo que este es el tuyo, Fernan Yo creo que nos hemos imaginado Parece Superman con la capa Vamos, no me jodas, está, cámbialo Este es el tuyo, dice Ahí está De todas maneras que estaba esto muy cerrado Que bien te queda adelantado, Guido Ahí está Oye Ahí está, ¿verdad? Parezco el mayordomo de los monstres Tú también estás, que tienes un pintón Con eso de que estás fino, fino, fino Y tú tomas mucho fettuccine de frutti di mare Hay que cuidarse, Fernando Si no... Yo dice la gente Guaqui, ¿tú no estás cansado después de tantos años? Digo, a mí me preocupa más la cabeza ¿Verdad? Fernando, que el físico Porque el físico, pues bueno, oye Gracias a Dios aguanto Pero es verdad que la cabeza Mientras que tú, de alguna manera Sepas disfrutar de los momentos De los viajes Hay que disfrutar De estar con los compañeros De estar con el equipo Con el equipo De esos pequeños detalles Al final, al final Lo que menos echas Lo que más echas de menos Es el equipo Correcto O sea, yo cuando me retiré Yo cuando me retiré El no estar en un vestuario Es verdad, es verdad Y no ver las anclas por allí Es verdad, es verdad Es la hostia ¿Y tú qué? Tú entonces aguantar Todo lo que puedas Diez añitos más ¿Tú te quieres retirar A los 65 obligatorios? Sí, más obligatorios 67, ¿no? Ya que te eche Yo creo que ya Estás a altura Ya para que me voy a ir ¿A qué te vas a ir? Para que me voy a ir ya Que te eche Que te llegue y te digan tal, ¿no? Hasta que vamos a ir Pero bueno, por lo menos Un añito más, sí Un añito más ¿Solo uno? Para no irme así Sí, gente Ya que renuevas dos Dos más uno Dos más uno Bueno, todos hablarán Oye Cuento en italiano es la Gambini Ah, la Gambini Sí, pero la Gambia era ¿Te piace el prosciutto? El prosciutto, me piace molto Sí, sí, sí Mamma mía Qué espectáculo Y una cosita ¿Tú siempre fuiste así De chistes Desde toda tu vida? Sí, de siempre he sido muy chichoso ¿Y eres tú solo o sois varios hermanos? Somos ocho ¿Ocho? Sí Joder Ocho hermanos Fernando A nosotros nos decían Coño, Joaquín Tendréis a vuestra madre en un pedestal Sí Y yo en un pedestal Y yo en los altos roperos Para que no la cojamos Aquí si no viene otro Pontamos un equipo de fútbol aquí ¿Y ustedes, Fer, cuántos sois? Nosotros somos dos Dos, ¿no? Nada más, sí, sí Y además mi madre Imagínate cómo debió ser mi parto Doce años en tener el segundo ¿Cuánto? Doce años en tener Nos llevamos doce años de diferencia Mi hermano y yo ¿Porque cuánto pesaste? Pues creo que eran seis kilos ¿Más que un remordimiento? Seis kilos y pico Mi madre, según me comentaba Estuvo como dos días y medio de parto Una cosa así Una cosa así Oye, por nuestras madres Por nuestras madres Por nuestras madres Que jo, ¿y qué mérito han tenido aguantando? Madre, mira, tu madre Hay que hacerle fechutini todos los días, ¿eh? Por lo menos Por lo menos Oye, ¿estas valen o pelamos todas? No, no, no Ya está bien, ya está bien Que le vamos a dar de comer a No, yo es que me he afinado ¿Que le vamos a dar de comer a todos los vecinos? No, yo qué sé, yo qué sé, tío Esto es para ti y para mí Más vale que el barco zozobra Y dice Más vale que zozobre Que no que zozalte Ahí está, venga Que zozobre Qué buena Te voy a decir una cosa Podemos terminar en el agua Porque esto Y por la mañana cojo yo, Fernando Y antes de salir para el aeropuerto Me paso por las instalaciones Y cojo las aletas El flotador Las gafas de buzo El tubo Y cuando íbamos Lo metí todo en una mosilita Y cuando íbamos llegando Me meto en el baño En el baño de alante Y va delante el presidente El entrenador Imagínate Y cuando me ven salir Fernando Y salgo con las aletas Y le digo al capitán Digo, capitán Ya puede aterrizar Mira la gente Era que se moría Era que se moría Esto ya está, ¿no? Esto ya está Es verdad que nos hemos quedado Un poquito cortos de zarza Pero bueno Pues sí Estando yo Quedarse corto más rollo Por eso he dicho yo Lo del tomate Frito Frito Ya, pero se me olvidó Un poquito de tomate frito Pero mira que te lo dije, Fernando El tomate frito importante Ya, ya, ya Tú sabes eso Y te ha ido para el marisco Claro Pero tú sabes eso De que Quien no tiene cabeza Tiene que tener pies Mira que poca cabeza tengo Primo ¿Vale? Mira Mira, eh Cago yo Mira El zapato de Fernando Con el mío, eh Mira, eh Qué arte Ahí está Es que puede ser perfectamente Un barco de paseo, eh No, no Es que culpa tengo yo De que tú seas pequeño En todo lo tuyo O sea El tuyo, ¿cuál es? El mío es un 43 Vale Te saco 13 Y tiene rima 13 números 13 números Son 56 Eso como que le dijo al médico Dice ¿Quién era tu mujer En la salud En la enfermedad En la alegría En la tristeza Hasta que la muerte No se pare Empieza Si, no Si, no No Eso es bueno Eso es bueno Eso es bueno Eso es bueno Ya está La verdad por delante Vamos para allá Oye, Fernando ¿Cuándo empezaste tú En el baloncesto? Con 14 años Entré en el Madrid Con 10 Sin tener ni idea Con 16 17 Debuté con el primer equipo Y con 19 Estaba ya en primera división ¿Y tú? Pues mira Cuando entré aquí Cuando vine a hacer las pruebas Aquí en el Betis Es verdad que yo empecé ¿En el Betis ya? Sí, en el Betis Hice dos o tres partidos Le gusté al entrenador Y bueno Y me quedé Oye, presidente A ver Lopera Háblame de Lopera Por Dios Es verdad Todo lo que se decía de él Que era tan estrambótico Tan genuino Vamos a dejarlo Genuino Como decía Especial A mí me hacía mucha gracia Porque antes de los partidos Venía a hablar con nosotros Y se ponía Bueno, señores Vuestras mujeres Estarán contentas ¿No? Y todos Y todos le decíamos Bueno, ¿por qué Ese hombre Porque me ha dicho En el corte inglés Como él nos daba Cheques, regalos Dice que se cruzan En la escalera mecánica Una para arriba Y otra para abajo ¡Qué grande! ¡Qué grande! Y eso nos lo contaba Y era que nos moríamos Yo soy la suerte Tú tuviste mucha relación Con Bernabéu, ¿no? Al principio Sí, sí, claro Yo entré con Bernabéu Si tendré edad Que entré con Bernabéu Y además Pasaba una cosa El respeto Que se le tenía Al presidente O sea Nosotros Una vez Yo entrenaba Con el primer equipo Todavía no jugaba Con ellos Estaba entrenando Y entonces Llegó Bernabéu Y según aparece Dice Que viene el presidente Que viene el presidente Y llega Y empieza A saludar a todos Hola, ¿qué tal? Lolo Sainz El entrenador Hablando y tal Y cuando llega a mí El último mico Que había allí Y este es Fernando Romá Y tal Un chaval que está empezando Y tal Y dice Bernabéu No, no, sí Le he visto jugar Le veo un poco descoordinado Y yo diciendo Ole Vamos Venga Y este había sido Bernabéu había sido boxeador Y tenía mucha afición Al boxeo Y tal Y decía Mis amigos los boxeadores Para coger coordinación Saltan con una comba Y cogen mucha coordinación Y todo Ah, qué gracioso Tal Aplausos Tal Se va Al día siguiente voy a entrenar Y por arte de magia Había una comba Y decía Todos los días Media horita antes Bájate el primero Y ponte a saltar en la comba Y digo ¿Por qué? ¿Por qué lo haya dicho esto? Porque lo ha dicho Bernabéu Y decía ¿Y solo por esto? Y decía No, no solo por eso Por eso Precisamente Por eso Y ya me ves a mí Venga, dale a la comba Dale a la comba ¿Cuánto media la comba? No sé, no sé Era como la maroma de un barco Pesaba además a su padre O sea, no No jodas Joder Qué alto Joder Y qué bonito es jugar en la selección Fernando Yo creo que eso es lo más maravilloso Que le puede pasar a un deportista Y ahora ya no lo hacen Pero nosotros teníamos En nuestra época había un club Que se llamaba la EBI Asociación Española de Baloncestistas Internacionales Entonces si tú ves fotos antiguas Verás que los jugadores Llevaban una especie de escudos olímpicos aquí Y esto era Con un escudo eras de 3 a 25 veces internacional Con otro de 25 a 50 Con otro de 50 a 100 Así hasta que tenías 5 Que ya eran los grandes mitos El Brabender Luis Cuando yo empezaba y tal Entonces veías a lo mejor Cuando llevabas, no sé 75 veces tenías 3 escudos Completamente alineados Y el otro cosido Como Dios te dio a entender Mirando pa' Cuenca O sea, qué malos éramos Hasta cosiendo Peor que tú Cocinando, primo Si me macho Tenías que haber puesto una silla Una silla de hierro Hijos de puta Me habéis puesto La que se rompe, cabrones Pa' habernos matado Producción Como te cargue la de hierro Ya no es problema de la silla Qué susto me he llevado, primo Y además Anda, que te has levantado Pa' ayudarme, cabrón Si te estabas descojonando de risa Es que estabas riendo Y te digo, está bien Ya me he puesto a reírme Hijo de puta Yo con la época de Don Manuel Claro, es que yo he vivido momentos muy bonitos Como en el tema con la selección española Porque yo debuté en primera con Yo debuté en el primer equipo con 19 años Y con 20 años debuté en primera división Y ese año con 20 años debuté en la absoluta Cuando yo iba de Sevilla para Cádiz A ver a mi familia Y a mí me llamaron por teléfono en la carretera Fernando Y me dijeron que estaba seleccionado para la absoluta Yo me tuve que parar Me tuve que parar en una vía de servicio Y me harté de llorar O sea, eso fue para mí Es que yo dos años antes estaba viendo a la selección Estaba viendo a mis ídolos Raúl Yo qué sé, futbolistas importantes Fernando Guerro Y de repente estabas lavándote el culo con ellos Con ellos, correcto Estabas lavándome el culo con ellos Correcto Ese momento la verdad es que es impensable El poder jugar con tus hijos Porque quieras que no admiramos a muchísima gente Por muy arriba que estés ¿Y cómo ves tú los Juegos Olímpicos de este año, Fernando? A mí con el equipo Con este equipo que hay ahora Me pasa una cosa O sea, estos van Llegan a semifinales Y encima llegarán con solvencia A lo mejor llegan a la final Por eso no quiero decir nada Porque me voy a quedar corto, tío Tú te llevarías a Gasol este año, ¿no? Hombre, y tanto Yo me llevaría a Gasol siempre O sea, a ver Es que son tipos Pasa un poco Yo te llevaría a ti Al equipo nacional Siempre De 12 jugadores O de 15 jugadores Hay uno que tiene que hacer equipo Es que él tiene esa jerarquía Y tiene Sí, sí Él tiene la capacidad De hacer equipo Ahí está Ahí está Oye, cuando venga la gente Habrá que hacerle un juego Algo, ¿no? No podemos hacerle Lo que me comentaste tú El otro día, ¿no? Sí, ¿te moló? Hombre, me encantó ¿Cómo vas tú de gigas en tu móvil? Ah, pues yo tengo los 25 gigas De Fine World ¿Sabes que ahora está todo el mundo Con que no? Gigas ilimitados Gigas ilimitados Es una tontería Pero si no se gacha El español gasta de media 7 gigas Pero si yo veo películas Me bajo canciones, Fernando Y me sobran Yo tengo la de 12 Y también me sobran Y es que además Con Fine World Como que los acumula Si alguna vez necesitas Que te vas Un mes a la montaña Y no tienes tal Y estás en una casa Y tal Pues como tienes todos acumulados Puedes ver De todo Va sobrado Va sobrado Bueno, ¿qué? Vamos a salir Hacemos el juego Claro que sí Pero empiezas tú Escúchame Tienes que ir por el iPad Sí No, no Yo ahora voy por el iPad Sí, eso Hasta ahí ya llego Tienes que llamar A quien tú quieras Entonces yo en el iPad ¿Vale? Todo lo que te ponga Lo tienes que ir diciendo No te me vaya por los cerros de Uveda Uveda para tardar más Para llegar al final No, no, no Ahí está Y al ritmo que tú vas diciendo Te ciñes al guión Vale, vale Vale, amigo Pero tú Antes de pasarlo Déjale contestar a él Claro Yo te voy pasando O sea, si no entiendes Si no entiendes Tú tranquilo Vale, vale Ese es esto O sea, vale Venga, va Voy a poner el iPad Voy a quitar yo los platitos Para estar más cómodo Hola, Chechu ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo estás tú, Fernando? Fenomenal, primo Mira, es que no lo sabe nadie todavía Me tienes que hacer un favor Mira, se ha puesto la Casa Real En contacto conmigo, ¿sabes? Es que me quieren dar un premio Una condecoración Porque dice que soy el deportista retirado Más grande de España, primo Más grande Me hace mucha ilusión Ir a recoger el premio, ¿sabes? Pero tú ya sabes cómo es mi familia, tío Ni mi mujer ni mis hijos Quieren venir conmigo Porque dicen que ellos son republicanos O no sé qué Y mi mujer quiere además que rechace el premio Yo no quiero rechazarlo, tío A ti te importaría Es que no quería ir yo solo Es importante para mí Es este viernes en el Palacio Real ¿Este viernes? Sí El protocolo me exige además que hoy confirme el acompañante ¿Y me podías hacer tú el favor? No puedo ¿Por qué, tío? Anda, porfi Venga, ven conmigo, joder No puedo, pero por una razón O sea, es que... ¿A qué hora es? Es pronto Te da tiempo de llegar al restaurante, tío Es como a las diez y media de la mañana A las doce ya estamos fuera Es que tengo que daros la respuesta dentro de una hora Yo tengo una charla con el colegio y te le ha permitido Oye, además... No, mi hermano, es que yo te conozco O sea, es que... Te alquilan el chaqué y todo, tío No, que no, que no, que no, que no Venga Te conozco, no, eso es una alguna broma Venga, Checho, ¿cómo te voy a gastar yo una broma? Fernando, que no, que no, que no, que no, eso es una broma Venga No cuela No cuela Qué jodido Primo, que estoy aquí con Joaquín Checho, ¿cómo estás, amigo? Muy bien, tranquilo Desde luego, qué mal rollo, cabrón Qué cabrito No haces un favor a un amigo ¿Cómo te la has olido, eh? Qué bueno, qué bueno Pues nada, que sepa que ya tu amigo ha perdido Primo, muchísimas gracias Eres grande, ponte morado Jodido, un besote Hasta ahora, chao, chao Cómo se la ha olido, eh Trae pa' aquí y llama a tu mujer Qué mamón A mi mujer Pero esta se puede cagar en mis mulas 250 veces, Fernando Madre mía, mi mujer de verdad Vamos a llamar a mi suegra A tu mujer Hostia, tío Oye, ¿no estás con Edu? Oye, no, porque yo acabo de terminar ahora mismo y nada Y por eso te estaba llamando ¿Qué pasa? Ah, nada Voy a llamar a Daniel Arboseo Ah, vale ¿Cómo estáis las niñas? Las niñas aquí, yo aquí Todo aquí Ah ¿Estás sentado o no? ¿Qué pasa? No, porque no sé por dónde empezar Oye, calla, niño que es inocente No, bueno, tú sabes que me han llamado de la Isla de las Tentaciones, ¿no? De Telecinco Sí, pa' concursar a los dos, ¿no? ¿Te imaginas pa' qué? ¿Pa' qué? Pa' presentarlo No, 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 vas a flipar Van a grabar una nueva edición de la Isla de las Tentaciones Esta vez para B Con parejas famosas Y quiere que vayamos los dos Va a hacer un pelotazo Los dos, los dos en la... Coño, los dos en la isla Una mierda para que te lo diga eso ¿Te hubiese una cosa? Pues no estaría mal Lo malo Escúchame, pero tú imagínatelo Tú podrías estar allí Pero amable, niño Prométemelo Escúchame, prométemelo Porque ya les he dicho que sí ¿Sabes cuánto nos pagan? ¿Cuánto nos pagan? ¿Eh? ¿Sabes cuánto nos pagan? ¿Cuánto? Un millón de euros Si vamos los dos Se grabaría de un traje en mis vacaciones Pero, Joaquín, tú eres tonto Sí, ya, pero escúchame Un millón de euros ¿Sabes qué otras parejas más? Va, Kiko Rivera Irene Rosales ¿Y sabes quién más? Cristian Galvez y Almudena C Y la última vas a flipar Edune y David De Gea Solo falta que concretemos nosotros Me estás poniendo nerviosa, tío Sí, pues es verdad Bueno, me han dicho Que si no quieres tú Puedo y yo solo Pero claro No es lo mismo Pero no lo veo claro A mí me dan miedo A mí me dan miedo A mí me dan miedo Los tíos que te pongan Te lo digo en serio Pues imagínate No tiene gracia Porque eso no tiene gracia A mí me toca un tío Lo mando al carajo Pues que a mí me pone nervioso Que te pongan un tío Imagínate Pero claro Es que es mucho dinero Y escúchame ¿Tú soportarías en la casa Con las tías o no? Usana, que es mucho dinero, ¿eh? Tú estás inocente ¿Inocente de qué? Yo confío en ti Pero tú en mí, ¿no? Ni me gusta tan siquiera la situación ¿Tú confías en mí o no? Porque hay que decirle una respuesta, ¿eh? No podemos contarle nada a nadie, ¿eh, gorda? Escúchame Piénsatelo Y luego te llamo tranquilamente Y luego hablamos tranquilamente en casa, ¿vale? Pero tú, ¿por qué estás así de nervioso? Que ya porque es mucho dinero, tío Escúchame Piénsatelo Y luego hablamos en casa, ¿vale? Venga Escúchame Un besito Venga, después hablamos ¡Grande! ¡Qué confianza! Mi mujer me hubiese mandado a tomar por culo en el minuto dos Te lo doy yo que es mi mujer Digo O me manda O me manda el carao O me manda el carao O aguanta el tirón ¿Qué pasa, gorda? Ya después Ya después te la creí yo a medio, ¿no? Me lo estaba creyendo un poquito Y al final yo estaba diciendo Pero es que yo no estoy ¿Cómo este hombre se está planteando eso? Aquí estoy con Fernando Que nos daba un millón de euros Porque si íbamos a la isla de las tentaciones Aquí estoy con Fernando Con Fernando Aquí estoy con Fernando Romay Que te mande un besito Un besote enorme, linda Qué grande, qué grande Mi mujer me hubiese mandado esto En el segundo dos Le digo Isla de las tentaciones Y venir Y estaba aquí ya forrándome Me estaba temblando el corazón Yo estaba diciendo ¿Cómo vas a ser verdad? Sí, pero cuando te dice un millón de euros ya Ha dicho Que por lo mejor no es tan mala experiencia Las penas con pan son menos penas Bueno, un besito Un besito Tío, que me ha ganado Esto hay que hacerlo todos los programas Tío, con el invitado sorpresa Con la gente que venga Claro Sí, sí, sí Claro que sí Más que nada para que lo pague el todo Claro, claro Ahí está Un pierde-paga Claro Se joda Escúchame Déjame echarme una fotito contigo Vamos, vamos No, para inmortalizar el momento Oye, tío Tú en lo de las redes eres un monstruo No, voy que lo flipo No, no Y además es que te salen unos vídeos fantásticos, tío Y todo esto No sé cómo sale muchas veces Mira qué hueco Ahí está, ahí está No me tapes Espérate quemar pelo Espera, no, no, sí La verdad es que estás ahí Estoy ahí Se me ha ido la gente de la grada Ahí está Ahí está, venga, vamos Esto lo subo yo ahora y lo petamos Bien, bien, bien Por el pelo